No podemos alcanzar nuestro objetivo sin defectos porque el tejido de las rodillas no pierde consistencia. Covid ha encontrado a todos. ¿Cómo montar productos sin trabajo? Necesitábamos una solución que nos permitiera cambiar nuestra producción diaria, pero no podíamos encontrar una que cumpliera con nuestras necesidades. Hice una solución flexibre para automar la tarea de rodillas, pero no existe en un precio fair. Hice una solución flexibre para automar la tarea de los trabajadores. En el trabajo de los trabajadores, el trabajo de los trabajadores de los trabajadores no pierden en un día. Es probablemente no es tan igual. Aquí, estamos perdiendo mucho dinero porque los trabajadores no aparecen en un día en el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.